Entonces lo que queremos es apostar a que todos actuemos con prudencia, responsablemente, por ende actuemos trabajando para que los argentinos estén mejor. En ese camino, cualquier diálogo, cualquier conversación, cualquier propuesta es escuchable. Entendiendo que acá, hasta el 10 de diciembre, hay un presidente, un equipo de gobierno, una mirada, y que a partir de eso, los argentinos el 27 de octubre van a decidir quién va a seguir gobernando. Lo cambio de tema con dos preguntas, Cortita. ¿Cómo está el presidente? Yo lo vi bien, obviamente, y lo dijo él, y nos pasó a todos, yo lo he dicho públicamente. Fueron días muy duros, las primeras horas después de la elección, por lo inesperado, por el dolor que genera personalmente esa sensación de haber defraudado a mucha gente. Porque uno se metió en política, yo me metí en política, con vocación de cambiar y resolver problemas, y de acompañar a los argentinos, y claramente hubo muchos argentinos que dijeron no nos acompañaron. Entonces eso genera mucho dolor, genera llanto también, la verdad que fueron... ¿El presidente lloró? Yo lloré, yo al presidente no sé, no estuve con él, pero a mí me llevó unos llantos también, porque creo que fue un golpe duro, una realidad que enfrentamos. Lo importante es aprender... ¿No la esperaban? No la esperábamos, no, no, de ninguna manera. Yo creo que sería... ¿Y qué faltó ahí? Porque... Faltó justamente, yo creo que... El poder en el gobierno, no ver la ola de votos, puede pasar, digamos. Del otro lado entiendo que tampoco esperaban este caudal. No, por supuesto, yo creo que nos sorprendió a todos, a ustedes también, a los encuestadores, a todos sorprendió. Creo que nos faltó comprender, no escuchar solamente, comprender lo que estábamos escuchando. Porque lo escuchábamos, pero lo que pasa es que el objetivo, el mirar ese país que soñábamos, nos hizo darnos cuenta que había muchos que decían, no me siento incluido porque no me estás acompañando. Hablábamos mucho de la imagen de la orilla. No era señalarle que la orilla estaba cerca, era acompañarlos en el nado, y eso no lo hicimos. Entonces me parece que ese aprendizaje, muy grande, que todos, desde el presidente, desde cada uno de nosotros, tiene hoy, es el que estamos reflejando en las decisiones. Por eso hay un cambio, claramente hay un cambio, en la mirada, en la forma de tomar decisiones, y también en la vocación de trabajar con esa mirada de país, pero con una mirada hacia argentinos y argentinas que claramente habíamos dejado al costado del camino sin atender. Hace dos años.